Y vamos rápidamente, Elsa, a las medidas del gobierno que justamente usted ya puede compartir en las redes sociales de N9 Federal. Exactamente, las medidas a las que adhiere la provincia del Chaco estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. Más medidas terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo y hasta el 11 de junio, inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente. En ese lapso, tratando de favorecer, bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. Muy bien, esas son todas las medidas, ¿no? Ahí están, ya completamos las 3 placas. Falta una. Restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadran en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida, reiteramos, va a regir desde este día sábado 22 de mayo a la 0 hasta el domingo 30 de mayo, inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Y tenemos un párrafo especial con respecto al transporte público de pasajeros. Transporte público de pasajeros que este fin de semana estaría suspendido. No habría transporte público de pasajeros. Sí se espera tener el decreto ya firmado del gobernador de la provincia del Chaco. Que es inminente. Que es inminente, que lo estamos esperando. Y reiteramos, para las personas que quieran conocer, saber, refrescar cuáles son las medidas de restricción, toda la información ya está volcada en diario21.tv.